Elvira Cuadra, experta en temas de seguridad pública, dio a conocer que a partir del 2013 en el país está abierto un ciclo de movilización y de conflictos sociales. Antes del 2018 estaban relacionados con diferentes temáticas. O diferentes problemas que había en Nicaragua. Uno de los movimientos y de las movilizaciones más activas antes de abril estaban relacionados con el movimiento anticanal y las protestas por la ley 840. Ya hemos escuchado cómo antes de abril el movimiento campesino había realizado cerca de 90 marchas en diferentes lugares del país. protestando por ese tema. Otra, digamos, movilización que se produjo antes de abril estuvo relacionada con el rechazo a las concesiones mineras también en diferentes lugares del país. Por ejemplo, Santo Domingo, Chontales, Matagalpa, en Rancho Grande y también en León. Ahí hubo, por ejemplo, en el 2015 la protesta en la mina de Limón, que fue una de las más importantes que hubo y que reveló esa situación. Otro foco de conflictos en el país desde hace muchísimo tiempo tiene que ver con las tierras de las comunidades indígenas en el Caribe Norte del país. Y bueno, ya hemos visto cómo en los últimos días pues ha habido una situación en relación con ese tema, con la matanza que hubo recientemente en la comunidad mayana, ¿verdad? Y que también revela la crudeza de esa situación. Y bueno, en términos más generales, pues la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018 también nos muestra que hay una situación de conflicto generalizada que tiene que ser atendida y que requiere una solución, digamos, en el corto plazo. Noticias 12, Darlene Tellez.